y a su concejal de Cultura. Vamos a continuar y vamos a hacerlo con una cría de 12 años que viene de Punta Umbría. La cría de la Escuela de Antonio el Jaraqueño será acompañada a la guitarra por Antonio del Carmen y responde al nombre de Ana López Moreno. Bienvenida. Buenos días. Voy a comenzar por un fandango de Paco Isidro. ¡Gracias! 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 Cabezas rubias La plaza de la alegría Tiene una fuente de flores La plaza de la alegría Cuatro años de olé Bordados en cada esquina Con forma de corazón La plaza de la alegría La plaza de la alegría De Bellavista pertenece a la Escuela de Amparo Correa La plaza de la alegría Va a ser acompañado por José Miguel Pérez Ponce Y responde al nombre de Rubén Franco Díaz Cuenta con nueve años de edad Bienvenido pues Rubén Franco Díaz Junto a José Miguel Pérez Ponce ¡Gracias! Buenos días Voy a comenzar por Valiente de Huelva El fandango no es valiente Vuelva a contestaría Alguien dice todavía El fandango no es valiente Vuelva a contestaría Que en el reunión se aprende El canta y la valentía Santa Bárbara Mira qué cosa tan rara Señora y reí Mira qué cosa tan rara Añor de por menos de mí Veí porque siempre estaba Acordándome de ti Revolta 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 Añor de por menos de mí Añor de por menos de mí Lleva a grabar mi memoria Su blanca casa cerrada Su poesía y su historia Y su forma hace cantar guitar solo Va blanco de la salina Va brillo de los esteros Va blanco de la salina Va bonito el barrio obrero Va fiesta la colomina Y va a visitar De vivir conmigo Ahora voy a cantar un fandango Marfín Los ojos como la mora Y los dientes de Marte Tu boquita es una fuente Donde una noche De vivir Amor con gancia de muerte Y por último Voy a cantar un fandango Al estilo de los de Rebollo Piosa Amor con gancia de muerte Amor con gancia de muerte De la hermosa Andalucía Y vuelvo a la rica capitán De la hermosa Andalucía Y qué guapas son sus mujeres Y qué bonita su bahía Y qué buen fandango tiene Y qué buen fandango tiene Amor con gancia de muerte